El mundo tal y como era a finales del siglo XX, ahora solo existe como parte de una simulación interactiva neural que llamamos Matrix. Este es el mundo como es hoy en día. ¿Qué es Matrix? Control. Matrix es un mundo imaginario generado por ordenador, construido para mantenernos bajo control y convertir al ser humano en esto. Matrix es un mundo imaginario. Matrix es un mundo imaginario. Morfeo, han intervenido la línea. No sé, seccionaron el cable. No hay tiempo, tendrás que buscar otra salida. ¿Hay más agentes? Sí. ¡Maldita sea! Concéntrate, Trinity. Encontrarás un teléfono en Wellscon Lake. Puedes conseguirlo. De acuerdo. Tengo que colgar. ¡Quieta, policía! ¡Las manos a la cabeza! ¡Obedece! ¡Levántalas! He enviado a dos agentes. En estos instantes estarán bajándola. Se equivoca. Sus hombres ya están muertos. ¡Eguel! ¡C квac! ¡Vamos! 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 ¡Oh, Dios! ¿Los estáis viendo? Calla. Si pudiéramos acercarnos lo suficiente. Ahí. ¡Joder! Centinelas, ¿cuánto tenemos? Cinco o seis minutos. Tanque, carga el P.E.M. No podemos usarlo hasta que salga. Ya lo sé, no te preocupes. Lo conseguirá. ¡Gracias! Eso es imposible. ¡Potencia máxima en los sistemas! ¡Ocupad todas las cañoneras! ¡Vamos! ¡Vamos! Ghost, eres el mejor artillero. ¡Ve con ellos! Morfeo, ocupa su lugar. ¡Ahí están! ¡A mi nada, esta no es la dos! ¡Calla y sujétate, Roland! ¡Vamos allá! ¡Oh, Dios! No sabía que esta nave pudiera hacer eso. ¡Ahí está! ¡Vamos, Trinity! ¡Tienes que hacerlo! ¡A la rima! ¡A esta nave le pesa el culo! ¡Qué fuerte! ¡Quítanme los de ahí! Están por todas partes. ¡A la rima! ¡A la rima! Capitán, ¿ves eso? Que no nos anulen la radio Lo conseguirá No, 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 no No, 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 no No, 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 no Seguro que vendrán todas Ya está en marcha Mira, Roland El sistema va a eliminar los archivos Contaminación Delincuencia Casinos Centrales nucleares ¿Waterpolo? Hostia, Waterpolo Llama a las chicas No, 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 no